Señor León, todo su discurso político está concebido para una estrategia, dañar la legitimidad política del adversario. Ustedes se enfrentan, como nuevos que son, a un dilema que siempre tiene la oposición, hacer oposición, oposición o agresión. Y usted se está decantando por la segunda parte, por la agresión. Pero mire, yo aquí no estoy apoyando la privatización, no lo apoyo en absoluto, entiéndame. Estoy respetando la mayoría de edad y el criterio de los ayuntamientos que así lo decidieron. Seguramente tienen sus razones. Mi criterio personal y político como presidente puede ser el que sea, pero insisto en algo que parece que usted no quiere asumir. Son instituciones mayores de edad, con su autonomía y sus competencias. Y es verdad que de la mano de la privatización se han dado los casos de corrupción. De lo que discrepo radicalmente es de su actitud. Usted convierte las dudas en sospechas y las sospechas en condenas. Y en relación a este asunto, sí lo hace, lo hace con ese talante linchador que les caracteriza. Y efectivamente, para ser una fuerza política nueva, pues a veces parecen ustedes que están en la más vieja política con ánimo puramente inquisitorial. Pero, oiga, usted reproche cómo se actúa cuando esas cosas se demuestran y cuando están claras. Usted hablaba de un balnario. Hubo alguien que estaba en el Gobierno que estuvo en un balnario una noche y ya no está en el Gobierno. Y cuando no están claras, se deja que el juzgado, en ese caso, actúe. Y si se abre juicio oral, así funcionan las cosas. Y así se están haciendo. Por lo tanto, respete usted la justicia. Y luego, claro, esto de recursos económicos presupuestarios para desprivatizar. Oiga, adelante, pero tenga usted en cuenta una cosa. Es que estamos hablando de concesiones que yo no sé si le restan 10, 15, 25 años, depende de cada cual. Y eso tiene un lucro cesante. Y es una imposibilidad, es una imposibilidad abordar una acción de esa naturaleza con los recursos de que disponemos. O sea, que no se me escude en eso en relación a aprobar o no aprobar el presupuesto. Estamos hablando… Fíjese usted que hay casos en los que ya se ha terminado la concesión. No hablo de agua en concreto, pero tenemos un caso, por ejemplo, de la gestión de tributos en Oviedo. Y yo soy partidario de que sea pública, pero luego ya ve, hay problemas. Y hay problemas porque todas estas cosas, revertirlas, tienen sus dificultades objetivas. Y es muy difícil decirle a 40 o a 50 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Pero, bueno, vuelvo al principio. De acuerdo en la importancia del agua, recuerdo en que sea conveniente el pacto del agua, de acuerdo en que se han dado casos de corrupción. Y usted analice la respuesta que se da en cada caso y no me venga aquí condenando por anticipación y metiendo a otro mundo en el mismo saco. Y, al final, mira, aquí hay que, señor León, tener evidencias claras o esperar a la ley. Y lo que no se debe hacer es extender rumores fríamente fabricados para destruir reputaciones. Eso no se debe hacer. Gracias, señor presidente.